Y ya amiguitos, hoy les voy a mostrar unas compritas que he acumulado durante algún tiempo Unas de ellas me emocionan mucho porque me han pedido que les vuelva a hacer videos de dietas y todo eso Entonces me voy a poner otra vez en acción porque yo sé que estoy subiendo algo de peso y se me nota mucho en la cámara Entonces pues ya me tocaba y pues les voy a compartir estas compritas que hice para hacer ese cambio Y pues no sé si notaron pero estoy sentada en mi sillón porque pues quiero dar algo aquí platicando con ustedes Y también les voy a hacer un sorteo de algo, es que algunas cosas son cosas que me han mandado las compañías Si hay cosas que me han mandado compañías yo les voy a dejar saber Pero de nuevo eso no tiene nada que ver con lo que yo les voy a decir de ellos Me imagino que quieren ver primero lo que compré para ponerme en forma Bueno no importa sino bajar de peso Para mí el año pasado me funcionó muchísimo No sé si vieron que usé el Nutri-System Me gustó y para mí me funcionó Yo bajé creo 15 libras el primer mes que estuve con él Lo único es que está caro Creo que pagué 250 o 260 por ahí por un mes Está bien si te pones a pensar en que pues está bien incluida todas tus comidas Pero al pues darlos así de un solo pues está carito Entonces esta vez quiero también algo que me funcionó fue el té No sé si vieron el té que les hice un video y tomar agua Entonces todavía tengo ese té voy a intentarlo de nuevo Pero no me queda mucho Pero yo sé que tomando agua esto es lo que más me ha servido a mí Tomando el agua que debe ser Entonces esta vez no quiero hacer dieta Sí quiero dejar el pan, las tortillas Perdón El pan, las tortillas y la soda por completo Y este Tomar mucha agua Y hacer ejercicio Que es lo que Ay perdón no sé de qué me está pasando con la voz Ahí está Hacer mucho ejercicio que es lo que Creo que le estoy fallando mucho En que yo soy muy floja para el ejercicio No me gusta hacer ejercicio Entonces pues quise hacer algo para motivarme Y pues bueno Les voy a Bueno yo voy a empezar Esta es Esta es una compra súper sencilla Esta botella de agua la compré en Walmart Y es de la marca Contigo Yo ya había comprado una en Amazon Y me gustó mucho Lo único que se cayó y se me quebró de la tapadera Ya no tenía arreglo Entonces ahora me compré esta Y lo que me gustó de esta Es que tiene hasta 32 onzas Que pues le caben casi dos botellitas de agua De esas que pues venden en la tienda Y pues me gusta porque No se me hace más fácil contar Un ejemplo Me quiero tomar de 4 a 5 botellitas de estas al día Se me hace más fácil contar eso Que a tomarme 7 o 8 De una Del tamaño regular Entonces Si esta me está gustando mucho Y si creo que costó entre 11 y 12 dólares Algo así Pero esta yo la considero una inversión súper importante Porque aparte de que tomar mucha agua te ayuda a bajar de peso Te mantiene hidratada Es súper buena para tu piel Bueno un montón de cosas Entonces Me gusta mucho el agua Pero soy muy mala para estármela tomando Este Los vasos que deben de ser Entonces ese es un cambio que quiero hacer Por cierto Este cambio lo voy a estar empezando este lunes Para si se quieren unir conmigo Voy a comenzar Para si se quieren unir conmigo Y ahí entre todas Nos mandamos mensajitos Y nos apoyamos Otra cosa Estuve viendo proteína Ya les había mostrado esta foto en Facebook Y me decidí por esta proteína Ya la probé una vez No me gustó Pero ninguna proteína me gusta Entonces voy a tratar de combinarla A ver Cómo es que me la puedo tomar Sí me la puedo tomar Pero no sé si a largo tiempo Porque soy muy mala para tomarme Pues Estos tipos de bebidas Pero bueno Esta es de la marca Bueno es de J-Rock Y es la We Protein De vainilla La compré en Amazon Lo que les muestro Les voy a dejar en los enlaces En la cajita de información Por si les interesa Y nada más Esta es una proteína Para Mi plan es hacer ejercicio En la mañana Y a los 30 minutos Tomarme mi proteína Y a la vez Me va a ayudar Para A reemplazar También se puede Es un suplementario Dietético O algo así Pues puedo reemplazar Una comida con ella Entonces mi plan Es hacer ejercicio A la media hora Es cuando se debe tomar La proteína Para que haga mejor efecto Y después También sirve Como les dije Para reemplazar una comida Entonces va a ser El reemplazo De mi De mi almuerzo Esta si me la mandaron Por medio de Octoly Me gusta un montón Es la crema Que ya veo Que muchos Están hablando De ella La Brazilian Bomb Bomb Cream Que se supone Que es para Las pompis Para las piernas Para los brazos Para como tonificar Se supone Que es muy muy buena Yo la he usado Pero No he sido constante Con ella Voy a admitirlo Y Pero Es verdad Que puedo olerla Todo el día Y en verdad Que huele Súper Súper Riquísima Está muy hidratante Huele Si no te gusta El olor a coco No te va a gustar esta Pero me encanta Me encanta En verdad Que no quiero Ni que se me acabe Viene bastante Pero si ya la he usado Pero Este Como les digo No he sido constante Y La uso más que nada En mis manos Porque me gusta Mucho como huele Pero pues también Este es plan De Pues ya que esté tonificada Este Haciendo ejercicio Pues de una vez tonificar Con mi cremita Esta creo que Está carita Como entre los 50 dólares Pero A lo mejor Deberían de ponerle Algún cupón O algo así Porque si se me hace carita O sea Si tuviera el dinero Que me pueda dar este lujo Si la compraría Pero ahorita No la compraría Y pues Que padre Que me la mandaron Otra compra Es El size Este Es un Set De DVDs Para ejercicio Y este Es de Shanty Con el De Beachbody Y es Pues es el mismo Que hizo El de P90X Y Todos esos pues Y pues Es con Shanty Que Me encanta Verlo en los videos Pero bueno Este Creo que vienen Tres discos Uno Dos No Vienen dos Vienen dos No Acá está la otra Si vienen tres discos Y cada uno Tienen diferentes series En total son Ocho canciones Se me hace Tres Seis No Son nueve canciones Bueno Como canciones Se supone que Con este Haces ejercicio Bailando Y a mi A mi Como hacer ejercicio Se me hace aburrido La vez que llegué A hacer ejercicio Hacía su Zumba Nomás lo buscaba En youtube Zumba Y me encantaba Entonces Pues quise intentar este Y Pues si lo que me gusta Es que esta compra Me va a durar Toda la vida Si les quiere Solo Claro Si no lo cuido Pues no ¿Verdad? Pero Pues esto es algo Que puedo usarlo Por mucho tiempo Y está Está padre Porque viene con su calendario Entonces Te dice Cuál ejercicio Debes hacer Cada Qué día Y así Y este Y pues Como les dije Empiezo Quiero empezar Voy a empezar Voy a empezar Este lunes Con mi ejercicio Si Dios quiere Ese es el ejercicio Que voy a estar haciendo A la media hora Mi proteína Y luego ya Mi comida Y mi cena Normal No quiero pasarme De las 7 de la noche De comer O sea Pasando las 7 de la noche Ya nada de comida Y mis 4 a 5 botellas De agua De este tamaño De 32 onzas Ok A mi no se A mi me gusta El agua No se me hace difícil Tomarme el agua Lo que se me hace difícil Es acordarme Este no lo abierto Pero ya sé Que es Porque aquí dice A ver si lo conecto Con las uñas Ah no tengo Con que abrirlo Sí Pues es de También este Me lo mandaron Por medio de Octoly Y es Y es Se dio El paquete Scandinavia Scandinavia ¿Cómo se diga? Aquí está toda la información Y vienen dos Otra suave Es el primer Y el Y el que va al último Un fijador Y los dos Son para controlar La grasa A ver Vamos a probar El fijador Ya que ahorita No traigo Y este se supone Que te debe ayudar A A que te dure Más el maquillaje Usé tres No sé si Debería haber usado tres No huele a nada Está fresquecito A ver ¿Huele a algo o no? Huele a poquito No Estoy oliendo La crema de coco Como está inmenso A ver El otro brazo Sí huele a poquito a coco No huele a nada No, de verdad No huele a nada Está bien porque Bueno ya intentaré estos Estoy segura Que los voy a usar Todos los días Porque no tengo Un spray fijador Y primer sí tengo Pero No en spray Es el mazo Sabe como algo rápido Les voy a mostrar Para los moños Compré este Pero me equivoqué Entonces lo más seguro Es que lo voy a regresar Nunca he regresado Lo compré por Amazon Nunca he regresado Nada por Amazon Déjenme saber Porque ya lo abrí No sé si Si se puede o no Pero quiero regresarlos No me costaron mucho Creo que pagué Como 7 o 8 dólares Son brochecitos Para los Que quería Para los moños Como tienen dientes Y así Pero están muy pequeñitos No sé A lo mejor Me los quedo Están suaves Pues están baratillos Y venían En 200 Bueno ahora Tienen dientes Pero están chiquitos Yo los quería Más grandecitos Otra cosa Para los moños De mi niña Compré Este Ay cuando me llegó Este Fui Fui Así inmensamente feliz Porque es el paquetito El kit Para hacer el moño Boutique Y Me urge hacerles Un videito De este Va a ser de seguro En esta semana Porque ya tengo grabado Ya hice Este Con este kit Y no puedo creer Que funciona Dios Funciona Funciona El moño Boutique O el imposible Ya no es imposible Con este kit Viene para hacer Viene Bueno Ya van a ver Cuando suba el video De este Todo lo que viene Y como se hace Y todo eso Ok Entonces Se llama Snapkin Y también lo compré En Amazon Y hace mucho que no me sentaba Así de compartirles las cositas Esto Esta es la tercera cosa De Octoly Octoly Ya les había dicho Que te deja Elegir tres cosas Entonces Si no sabes Y haces videos Y todo eso Te dejo En la cajita de información Más información Sobre la página De Octoly Entonces Este es de la marca The Body Shop Y son Dos Como Se llaman Shade Adjusting Drops Que son para Ya sea aclarar O oscurecer Tu base Me imagino Que también se pueden usar Como para el corrector Que está suave Pues cualquier cosa líquida Nomás le pones unas gotitas Y lo hace más oscuro O más clarito Y A mí se me hicieron caritas Pero estaba viendo Que están baratas Comparados a una marca De Sephora Si quieres Este también Ahorrarte tu maquillaje Que digas Ay estaba muy clarito No me quedaba bien O Tienes varios Que no te Los tonos Nomás no Como yo soy bien mala Para escoger mi tono Entonces con este Ya Puedo comprar más a gusto Y luego Ay si me queda muy clarito Pues le pongo un poquito de este De primero Este no lo he usado El clarito De primero usé este Y como que me asusté Lo vi muy gris El maquillaje No me gustó No me gustó La segunda vez que lo usé Me gustó Y ahorita lo traigo puesto Y creo que también me gusta Ya me está gustando Pues no sé Qué pasó la primera vez Que lo usé Se veía algo A lo mejor Ni estaba como oxidarse No sé No sé Pero no me había gustado Dice que para que te vayas Un tono más clarito No para medio tono más clarito Es una gota Con dos gotas Te lo hace un tono más clarito Más oscuro o más clarito Pues depende del que usas ¿Verdad? Y pues sí Está padre Porque te ahorras tu maquillaje Y también saben Para qué he visto Que lo usan Para que lo usan Estoy hablando muy rápido También he visto Que lo usan Para contornear Contornear Y iluminar Con el clarito No sé si hayan visto No lo había notado Más bien En un video pasado Más que fue en el pasado El maquillaje Se me veía bien blanco Una la luz Me lo hace ver blanco Pero en sí Yo me lo vi en el espejo Y sí se me veía muy blanco Y es que hace poco Habíamos ido a pescar Así en familia Y me quedé mucho tiempo En el sol Entonces me quemé Y no sé si me notan Todavía tengo aquí Estoy como medio escarapelada Y luego aquí No sé si se note Tengo de aquí Para acá Está más oscuro Que de aquí para acá No sé si se note En la cámara Pero donde estoy Así bien quemada Entonces Para eso Me sirvió mucho esta Porque el maquillaje Que había comprado en Nars Ya lo estoy usando otra vez Con Haciéndolo un poco más oscuro La base con esta Y por último amigas Van a ser unos abífonos Que Pues de estos van a ser El sorteo que les voy a hacer Hace mucho que no se haga un sorteo Así que estoy bien emocionada Por eso Y Pero primero Déjenme les hablar un poquito De ellos Me los mandaron Por Bueno Fue de la compañía Buy One Creo que es Buy One Y Me mandaron un código Y yo lo pedí Por Amazon Y pues me llegó en dos días Bien padre Por el Amazon Prime Y pues así es como se ve Cuando lo abres Bueno claro Con los audífonos adentro Estos son Son unos audífonos Wireless O sea sin cables Estos Todo lo que llevan Y No Yo no voy al gym Verdad Pero he escuchado Que en el gym Estos son muy famosos Porque Se ven suaves Una Y dos Porque Pues no andas con cables Ni nada así Entonces son Se conectan por medio de bluetooth Aquí arribita En este Se abre aquí Y aquí se carga Están bien bonitos Tienen diferentes colores Yo escogí los blancos Porque tenían así Doradito Aquí arribita Y se me hicieron Muy bonitos Esto de aquí Se cambia Lo grisecito Y yo usé Los Los pequeños Pero tienen Los medianos Y grandes O si tienes Tus orejitas más grandes No sé Y pues sí Están muy padres Se me hicieron Venían con las instrucciones Y al seguir Las instrucciones Fueron muy fáciles De seguir La conecté Los conecté Muy fácil A mi computadora A lo que los conecté Porque los quiero Para la música Para cuando esté Haciendo mi ejercicio Pues sí Ese es el plan O sea Los para mi ejercicio Pero la otra vez Los calé así Limpiando la casa Y se me hicieron Bien padres Y si se conectan Bien fácil Me gusta que Cuando lo prendes Te dice Que están On Cuando están apagados Te dicen off Cuando te dicen Connect Que están conectados Pues te dicen Connect Y así O sea No te quedas Ay Lo prendí o no Y pues sí Están bien padres Y aquí También se pueden usar Pues Se pueden usar Para el teléfono Y también se pueden usar Para hablar Si te llega una llamada O algo así Por aquí mismo La puedes contestar Y pues tiene el volumen Y así Y estos estaban Están económicos Comparados a los otros Calitos que he visto Entonces me hicieron Bien padres Para todos los que Quieren hacer ejercicio Les gusta la música O así Puedes ir manejando Yendo música Si te llega una llamada Le contestas Y bueno Como les dije Viene con todo eso Viene con su cargador Y todas las reglas Para que te puedas Ganar tus audífonos Van a estar en la cajita De información A mí me van a mandar El código Y luego A la ganadora Yo les voy a mandar El código Para que se puedan Pedir sus audífonos Gratis De nuevo Yo lo pedí Por Amazon Prime Pero traté De pedirlo Sin el Amazon Prime Y tenía que pagar 6 dólares Entonces a lo mejor Si no tienes Amazon Prime Este Y te lo ganas Pues nada más Necesitarías A lo mejor Pagar 6 dólares Eran como 6 dólares Por ahí de envío Este Si tienes Amazon Prime Pues no pagarías nada Y no olviden Que les voy a hacer El video del moño Del kit del moño Y así es que Estén al pendiente Si no están suscritos Suscríbanse Y si van a empezar La dieta junto conmigo Bueno Yo no voy a hacer dieta Bueno No sé si la consideren dieta Pero más bien el ejercicio Si quieren comenzarlo Junto conmigo Mucha suerte También deseenme suerte Y bueno Las quiero mucho Y las veo en el próximo video Bye bye